Y vamos con una simulación más, regresa el rey de Europa, Real Madrid contra el Chelsea Son los partidos de cuartos de final de Ida Este partido se está jugando en el Santiago Bernabéu, así que el Madrid tiene que ir a todo por este partido Para no irse en desventaja al Stamford Bridge Chelsea pega primero en el marcador al minuto 22, pero Real Madrid 3 minutos después y ya pone el empate Qué buen partido estamos teniendo en el Santiago Bernabéu, ya se termina la primera mitad El Chelsea empieza con toda la segunda parte Sin embargo, el Madrid es el que ha tenido las oportunidades más claras ya a 20 minutos de la segunda mitad Y de tantos intentos que tuvo el Real Madrid, su recompensa llegaría al minuto 32 con este gol de Valverde Y el Madrid se va con una pequeña ventaja a Stamford Bridge Y el Madrid se va con una pequeña ventaja a Stamford Bridge